hola estamos aquí porque konami ha puesto a disposición la versión light o lite del pes 2019 o pro evolution soccer 2019 no es una demo es un es el juego completo es bueno la versión free to play del pes 2019 está tanto para ps4 xbox one y pc el juego light esta versión se puede puede jugar pues como al pro evolution soccer en todos los partidos de modo offline también tendremos podemos participar en la temporada del pes league también podremos hacer el my club como pues ya sabéis construy un jugador fichando jugadores con dinero del juego y recaudando cada logro a partir de si queremos gastar dinero real o no eso es eso es alternativo si queremos lo gastamos y si no pues usamos el dinero del juego del juego y bueno pues eso es es mucho más que una demo claro es la versión gratuita del pro evolution soccer 2019 bueno y ya está disponible en ps4 podéis ir a la store y a gratuitos ahí lo tendréis y nada eso es todo podréis pues eso disfrutarla espero que os haya gustado en vídeo el vídeo y nos vemos en en mi canal venga un saludo y hasta luego